Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Rubi Montañez y te invito a conocer la información más importante acontecida el día de hoy en México y el mundo. Hasta el día de hoy, 9.149 maestros en Campeche han sido vacunados, informó la mañana de este martes el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, el funcionario, informó que con este número de maestros inmunizados se cierra una primera etapa en el proceso de vacunación. El director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Ferrer, que forman parte de uno de los grupos de priorización en el plan de vacunación contra el COVID-19, recibirán una llamada para que confirmen si aceptan ser inoculados. Según el registro del instituto, en México hay aproximadamente 15 millones de adultos mayores, de los cuales el 20% están postrados, por lo que las brigadas de vacunación tendrían que ir a sus domicilios para inocularlos. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio a conocer que la delincuencia ha incursionado en el mercado de los tanques de oxígeno medicinal, los cuales son utilizados para atender a pacientes con COVID-19. La funcionaria señaló que lo anterior ha generado denuncias por mentiras en el cumplimiento de la contratación del servicio y la aparición de un mercado negro. La popular cantante mexicana Paquita, la del barrio de 73 años, fue anunciada como precandidata a una diputación local en el oriental estado de Veracruz por el partido Movimiento Ciudadano. Según información del partido en redes sociales, Francisca Viveros Barrandas, nombre real de la cantante, aceptó la representación y contenderá por el distrito del municipio de Mizantla, al que pertenece la localidad de Alto Lucero, donde nació la artista. La Organización Mundial de la Salud ha recibido de uno de los grupos de científicos que le asesora unas recomendaciones sobre el uso de la vacuna contra el COVID-19 producida por la biotecnológica estadounidense Moderna, que debería administrarse en dos dosis con 28 días de intervalo. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguir las redes sociales de Diario de Morelos en Facebook y en Twitter, donde podrás encontrar con más detalle toda la información que te acabo de platicar. Yo soy Rubi Montañez y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!